Otra vez ayer la vi, caminando solo en la ciudad Y el momento presente, que yo nunca la pude olvidar ¿Por qué no lo hacemos otra vez? Y te trepa encima de mí como lo hicimos aquella vez Vamos a escaparnos otra vez Que nadie se entere que vamos a comernos como la primera vez ¿Por qué no lo hacen otra vez? Y te trepa encima de mí como lo hicimos aquella vez Vamos a escaparnos otra vez Que nadie se entere que vamos a comernos como la primera vez Yo me recuerdo aquella noche, aquella madrugada Tú me decías que era tuyo y tú eras mi y nada Nada te limitaba cuando yo te tocaba Y el coquilleo lo sentía cuando se besaba Ahora yo te veo de lejos y estás sola, sola Sin alguien que te sepa tratar como yo sin fantasmeos Pero yo no te olvido, sinceramente yo te quiero ¿Por qué no nos envolvemos? Volvemos y lo hacemos Otra vez ayer la vi, caminando solo en la ciudad Y el momento presente que yo nunca la pude olvidar ¿Por qué no lo hacen otra vez? Y te trepa encima de mí como lo hicimos aquella vez Vamos a escaparnos otra vez Que nadie se entere que vamos a comernos como la primera vez ¿Por qué no lo hacen otra vez? Y te trepa encima de mí como lo hicimos aquella vez Vamos a escaparnos otra vez Que nadie se entere que vamos a comernos como la primera vez Supuestamente no estás sola Dicen que andas con alguien que no se da cuenta Ni cuando te lloras Y es que solo conmigo te sentías segura Y yo sé que esos recuerdos van tu mente perdura Pero que nadie se entere que esta noche conmigo te viene Recuerdo si la mente se mantiene Lo que no puedo hacer es tratarte como yo Lo que no puedo hacer es motivarte como yo Pero que nadie se entere que esta noche conmigo te viene Recuerdo si la mente se mantiene Lo que no puedo hacer es tratarte como yo Lo que no puedo hacer es motivarte como yo En verdad que llevo un par de días pensando en ti ¿Por qué no lo hacen otra vez? Y te trepa encima de mí como lo hicimos aquella vez Vamos a estapaños otra vez Que nadie se entere que vamos a comernos como la primera vez ¿Por qué no lo hacen otra vez? Y te trepa encima de mí como lo hicimos aquella vez Vamos a estaparnos otra vez Que nadie se entere que vamos a comernos como la primera vez Y ahora le preguntaría un sobre tío Y ahora le preguntaría que ... No estaba sola, pero los ojos no te brillaban como cuando estabas conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video